Musicals del Chino, entrevistas, salud y algo más Y vamos a abrir este programa con una gama de artistas Se los dejo ahí, varios artistas vallenatos, la música vallenata También les vamos a mostrar algo del homenaje a Valle del Par Aquí están los niños vallenatos, al comienzo Mujer de la que estuve pensando, la mujer que no se asustaba Como cantaba, yo quiero tocar, yo quiero tocar, yo quiero tocar Para cantar, llegó de pronto a mi pensamiento, esa bella melodía Como la batería, se aproveche en el momento Como la batería, se aproveche en el momento Esta pasada de otro día, esta pasada de otro día Pero parece que es un día lindo, pero eso viene muy bonito Eso viene muy bonito, yo quiero tocar, yo quiero tocar, yo quiero tocar, yo quiero tocar ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡La ranchera para Apareano! ¡Que mi mano izquierda Tome tu retrato En la barbada otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue visto del viento y poquito a poco y muy lentamente todos tus recuerdos ya en este reto dita y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque ha dolorido hoy viene tu nombre y yo quiero acordarte y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que y quiero que sepas que aunque ha dolorido hoy viene tu nombre y yo quiero acordarte muchas gracias javier fernández punto com yo quiero en social es una persona amable educada es acta y red social porque eres un conservador pero mira muestra la mejor música para más consejos y y Alguien que yo te solo sienta y lo veo mamá Fui para la carrera y deja tus ganas de gloria Alguien que yo te solo sienta y lo veo mamá Fui para la carrera y deja tus ganas de gloria Me da la vetición que va a pasar acá Me va a compartirlo y mi camisa rayada Alguien que yo te solo sienta y lo veo mamá Me da la vetición que va a pasar acá Me va a compartirlo y mi camisa rayada De aquí para allá, de aquí para allá Me da la vetición que va a pasar acá Me da la vetición que va a pasar acá ¡G 생 werd en el año tras éxito el año tras éxito a pointer y mozartiná! ¡Te sigo en el año tras éxito el año tras es la noche hasta el ello! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! Los que no van a contestar a correr es... ¡Con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡A dónde están los bravos que están tomando! ¡Hace el estrado! ¡Hace el estrado! ¡Hace el estrado! ¡Hace el estrado! ¡Cervecita! ¡A la gente! ¡Bueno, listo! ¡A los dejados de las bases! ¡Que estamos en fiesta! ¡Que se sienta! ¡Que estamos en fiesta! ¡Ey! 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 ¡ que ya empiezo la fiesta y ahora me voy a bajar mi espalda con una vieja y con ganas de historia me voy a bajar la fiesta y ahora me voy a bajar mi espalda con una vieja y con ganas de historia me voy a bajar la bendición, que no me pase mal me voy a bajar la fiesta y ahora me voy a bajar mi espalda con una vieja y con ganas de historia me voy a bajar la fiesta y ahora me voy a bajar mi espalda con una vieja y con ganas de historia Mi cabeza ruida, yo tengo que bañar '. Fue un juego de Barbie, en ese marzo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te estoy negando nada Y estoy echando mentiras Cualquiera tome terrores Ay, yo me equivoqué Yo perdoné el pecado Pido oportunidades Y hay que estar arrepentido Y arrepentido me ve Por todos esos años que no pasó nada Que solo me tuyo debe de pensar Que cualquiera puede tener un pasado Que te he hecho bueno y otro que hace mal Y yo no soy un santo Y así me amaste con el alma Y no se te olvide Que yo fui el primero El que te llevaba me preguntaba Que esa cara al aire Se la lleve el viento Pero un gran amor nunca se acaba Que esa cara al aire no me diga Que yo fui el primero Ay, yo he perdido la cara al más y bien Lo que tenga de México de Roma Y que abrazado más no lo debe de mí Ay, perdóname Perdóname que yo soy sincero Perdóname que yo a ti te quiero Y es que hay arrepentido por pagarme tan mal Perdóname Perdóname que yo soy un hombre bueno Piensa en todo lo que te has querido De vida lo todo Vuelvelo a intentar ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Oye Chines! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Vaya Charlie! ¡Todo el copo de los 10 andvents! ¡Bien! Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.